Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti esta vez para siempre Miro sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti esta vez para siempre Miro sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Para que voy a mentir Me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Mejor me voy Con este mal que me agobia Me voy de ti Con este amor que me quiere destruir Oh no Daniela D'Alcú Daniela D'Alcú Esa soy yo Tú te lo pa' que tú ves Bomba Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Miro sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?